Hola buenas tardes, buenos días, cuando estén mirando este video, espero les guste, aquí de camino por la boda de nuestros amigos y aquellos que se han portado muy bien con nosotros, los queremos mucho y pues aquí vamos de camino a disfrutar de su fiesta y a darles la bendición más que nada, porque se merecen lo mejor y ser felices, saludos y que disfrutan el video. Gracias por ver 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 el video. Gracias a Dios, ellos bien felices, y el grupo les echó la última canción, el pilón, la boda del gutlacoche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Denle like, compartan y síganme. Bendiciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.